Música Autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz, cortaron el listón inaugural de la muestra gastronómica 27 de febrero en la que participaron 40 expositores con diversos platillos típicos de la cocina tabasqueña y 17 artesanos de la región. Este evento, organizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo, se llevó a cabo en el Parque Central Venustiano Carranza y congregó a miles de personas que disfrutaron la extensa variedad de exquisitos platillos y bocadillos característicos de la cocina tabasqueña, donde destacaron los alimentos hechos a base de pescados, mariscos y coco. Pues sí, es parte, es como una tradición ya, que se haga este tipo de evento, en donde se presentan los diferentes platillos típicos. Participaron instituciones religiosas, planteles educativos de todos los niveles, restauranteros y emprendedores paraiseños, así como artesanos que dieron muestra una vez más del enorme talento artístico que prevalece en Tabasco y en Paraíso de manera particular. Pues sería importante que se hiciera con frecuencia para darles a conocer nuestros productos y poderles atender a las personas que nos visitan con mucho cariño y con mucho amor. Entre la comitiva del alcalde Bernardo Barrada se distinguió la presencia del diputado local Juan Manuel Fosil Pérez y la embajadora de Paraíso 2017 Carla Lorena Romero Juárez, así como la presidenta honoraria del DIF municipal, la señora María Guadalupe Durán Ordóñez de Barrada, entre otras personalidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!